¡Hola Luchano! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué me muero! Luchano, qué buen mozo sos. ¿Cuántos años tenés? Tengo ocho años. ¿Ocho años? ¿Y qué tocas, Luchano? Yo toco rock, blues y jazz. ¿Y a qué edad empezaste a tocar la guitarra? Empecé a tocar a los dos y medio. ¡Dos y medio! ¡Ay, qué fantástico! ¡Qué chiquitito! ¿Y quién te regaló la guitarra, papá? No, sí. Mi papá me la compró. ¿Y empezaste a tocar? ¿Y ahora estás dando conciertos acá en Argentina? Sí, ahí acabé de ir a hacer un programa en Mañanas Informales. Ajá. Muy bien. ¿Y tocas en algún boliche, en una disco o en algún lugar? ¿No? No. Y vivís en Estados Unidos, ¿no? ¿Me dijeron? Vivía. Vivía. ¿Y ahora vivís acá? Voy a volver pronto porque ahí... Me gusta estar ahí. Vuelvo en lugares. Por ahora me quedo acá un ratito. Sí. Y después volvés. No. 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 Gracias.